A pesar de que el Cuerpo de Bomberos de El Salvador actuó diligentemente y de manera heroica para apaciguar las llamas que consumieron varios pisos de una torre que formaba parte de un complejo de tres edificios del Ministerio de Hacienda de El Salvador, las personas que trabajan en el complejo aún no pueden ingresar. El Sindicato de Trabajadores exige que se tomen acciones para evitar este tipo de siniestros y que garanticen la seguridad de quienes laboran o visitan estos edificios. Por esta razón, no ingresarán hasta que las torres tengan escaleras externas de emergencia y otras condiciones adecuadas. Según las investigaciones, un cortocircuito en el aire acondicionado causó que el fuego se propagara a los equipos alrededor. Al menos una persona murió en este siniestro. Se trata de Nubia Karina Campos, de 57 años de edad, quien formaba parte de la Junta Directiva de la Organización de Trabajadores. Entre los 23 lesionados, 8 de ellos de gravedad, se encuentra una persona que saltó desde lo alto del inmueble durante el fuego, una escena que fue transmitida por los canales de televisión local y que tiene aplastamiento de la columna y los dos fémures rotos. Más de 30 bomberos tardaron aproximadamente una hora con 20 minutos en controlar el siniestro y fue necesaria la intervención de tres helicópteros de la Fuerza Armada para rescatar a varias personas de la azotea del edificio, que tiene unos 10 pisos.